¡Suscríbete al canal! ¿De qué estás hablando? Ven. ¿Qué es este sitio? La Gran Cámara, donde la madre mató al Diablo Metálico y te concibió. Aloy, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asasinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con dónde nací? Espero que... Todo esto... Aquí es donde te encontramos. Oímos tu llanto, vinimos y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí. Salí de detrás de esa puerta. Eso es lo que siempre he creído. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la mismísima madre. Pero los demás, como Lamsra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, una maldición. Pero... Esto no es una diosa. Aloy. Es una puerta. Habrá gente detrás. Mi madre. Espere, identificación. La diosa habla como la mujer que vi. Error. Registro alfa corrupto. Imposible confirmar identidad. No, no, no. Acceso denegado. No, no. Por favor. Aloy. La madre te ha hablado como si te conociera. No estabas escuchando. No me has reconocido. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas esta corrupción, podrá verte con claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos vinieron a por mí, porque nos parecemos. Pero su poder es abrumador. ¿No hay otro camino que seguir? Olin. Era uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la Tierra Sagrada. Llevo toda mi vida siendo una paria. ¿Por qué no una exiliada? Shh. Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos. Dijiste que la tribu está al borde de la extinción. ¿Qué ha pasado? Después de la masacre de la prueba, enviamos una partida de guerra tras los asesinos. Más de la mitad murieron. ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas, las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros. ¿Y cuál es tu plan? Este. Este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Las otras grandes matriarcas nos esperan. Deja que hable yo. ¿Está hecho? Sí. Se lo enseñé. Hermanas, la diosa, a opción. ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada. ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa, así debe ser. ¿Nombraréis buscadora a esta cosa? Hermana. Por una vez, Lansra. Únete. Vale. Será vuestro pecado, no el mío. Enviadla como buscadora y no la volveremos a ver. Anuil, por la gracia de la única diosa, te nombramos hoy buscadora de la tribu Nora. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea, que la madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno. Eres nuestra esperanza. ¿Qué es una buscadora? Tú eres. Y esta es tu marca. En tiempos difíciles, las grandes matriarcas ungen a una buscadora, una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la Tierra Sagrada? Sí. Y con derecho a volver cuando termines o cuando surja la necesidad. Muchos han sufrido. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante es que cumplas el propósito que la madre tenía previsto para ti. Sobre ese tema sabemos exactamente lo mismo. Pues amedígualo. Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu, te ruego que lo hagas. Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo. ¿Dijiste que los Nora enviaron una partida de guerra? Sí. Pero sufrieron una emboscada abrumadora. Pocos escaparon con vida. E hirieron a la mayoría. ¿Sabes dónde fueron los asesinos? No. Pero pregúntale a Barl. Un valiente que custodia las puertas del abrazo. Sobrevivió a la emboscada. Sabrá más. Debería irme ya. Desde aquí, debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Barl. Y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, que sepa que eres una buscadora. Eso haré. Gracias, Tirsa. Por lo que has hecho. Que la madre te bendiga y te guarde siempre. En la lluvia todo parece afilado y amenazador. Cuando oigamos a las matriarcas levantar sus voces, nos uniremos a ellas. La frontera está cerrada, pero no detendrá la corrupción. Recuerda lo que digo. Por favor, madre, tenla presente. Era la mejor de tus hijas. Eres más alta de lo que recuerdo. La palla ha sobrevivido a sus heridas. Diosa, ojalá nuestro himno llegue a tus oídos. Diosa, perdón a los Nora. Salvó muchas vidas. Tenemos suerte de tenerla. ¿Las grandes matriarcas sanaron tus heridas? Gracias. 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 Necesito abrir la puerta. Tendrás que hablar con el nuevo cacique, Rees, en el muro. La amo desde la infancia. Y ahora, jamás volveré a ver su sonrisa. Todos esos gritos y esa sangre. Pronto me llegará el turno. Disculpa, estoy rezándole a la madre. ¡Aloy! ¡Aloy! ¿Qué? Bendita sea la madre. ¡Estás viva! He oído los rumores, pero no podía estar seguro hasta verte. Me alegra ver que estás bien. E incluso llevas puesta la túnica que te hice. Es un honor. ¿Qué clase de rumores has oído? Que estabas herida. E ibas a morir. Entonces, la gran matriarca Tirsa insistió en que te permitieran curarte dentro de la madre. Causó un tumulto. Solo las matriarcas pueden entrar en la montaña. Pero... Tú merecías ese honor. Los supervivientes contaron cómo luchaste por salvarlos. No fui la única que peleó. No. También hablaron de Bast y de Bala. Y Rost. El hombre que me crió. Él... Luchó por salvarme y... Murió por ello. Los supervivientes no hablaron de él. Pero la recuerdo. Estaba allí el... Día que me salvaste. Recuerdo que se plantó delante de ti cuando mi padre empezó a gritar. Si al morir él te salvó la vida, Aloy. No creo que se arrepienta. Necesito la puerta abierta. ¿Tienes idea de lo peligrosa que es la vida afuera? Necesito pasar. Tendrás que hablar con Resh en el muro. Es el nuevo cacique. No sé si querrá ayudarte. ¿Por qué Resh no me ayudará? Es que... Dice... Cosas malas sobre ti. ¿Que soy una maldición sin madre? ¿Una paria? ¿Esas cosas? Sí. Ojalá no lo hubieran hecho cacique, pero Sona desapareció tras la emboscada. Dicen que fue a por los asesinos, por su cuenta. ¿Quién es Sona? Sona era la cacique de la tribu. Pero desapareció después de la emboscada. La verías en corazón de madre. Una mujer alta, esbelta, de pelo largo y blanco y piel oscura. Su hija participó en la prueba, pero... Murió. ¿Bala era su hija? Sí. Lo era. Me caía bien. Y a mí. Debo seguir mi camino, Tep. Cuídate, Aloy. Así que logró sobrevivir. Dicen que... …. ... Tep. 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 Dicen que... Dicen que... ... ... No puedes derrumbarte ahora. La Tibu te necesita. La Paria se acerca. No tengo espacio. La Paria se acerca. ¿Estás locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada... No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. ¿Y dónde estabas tú cuando atacaron a la partida de guerra? ¿Cuando mataban a esos niños? ¿Protegiendo tu puerta? Soy el cacique Nora. Y esta puerta es ojos de madre. Y a mí me han ungido como buscadora las grandes matriarcas. Así que haz lo que te digo y abre la puerta. O zanjaremos esto con sangre. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. ¿Qué ha sido eso? ¡Que suene la alarma! Por la diosa, ¿qué les está haciendo? Toma el control. ¡PREPARADO! 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 Pronto… Debo me poner en posición. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ahi! ¡Los garpadores! ¡Los vuelve locos! ¡Vamos! 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 ¡Ha caído! Los asesinos llevaban a una de esas cosas en la prueba. ¡Vamos! ¿Cómo posee a otras máquinas? ¿Cómo lo has hecho? Enséñamelo. Hiciste que te obedecieran. ¿Pero cómo? ¿Esto? ¿Lo hiciste con esto? Sí. Está conectando a mi foco. Yo podría usarlo. Intentémoslo. ¿Un par de aros de alambre? Creo que aguantará. Solo tengo que probarlo. ¡Aloi! ¿Cómo has hecho eso? Mataste a ese demonio. Le sacaste las entrañas. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que sé cómo lo hace. Pero primero debo comprobarlo. Ah... Hay muchos galopadores de camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allí de todas formas. Tengo que hablar con Bart. Siempre supe que eras diferente, Aloi, pero... ¿Pero qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga, Resh. Gracias, Tev. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor. La corrupción se extiende por la tierra. ¡Valientes! ¡Reparad esa puerta inmediatamente! Aunque haya que... ¡Valientes! 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 Tengo que encontrar una máquina para probar el dispositivo. ¡Valientes! 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 ¿Y una de estas? ¿Y una de estas? ¿Y una de estas? ¿Y una de estas?